Oración a San José Oh glorioso San José, Padre de la Iglesia, te invoco en este momento y a ti acudo, movido por la fe y por los innumerables favores concedidos a muchos devotos que a tu santo nombre han implorado y ninguno ha sido desamparado y abandonado. Antes por el contrario, los testimonios acerca de tus favorecimientos abundan por todas partes. A ti, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y digno Esposo de la Santísima Virgen María, te suplico, atiendas por favor mis ruegos. Escucha mi oración, intercede para que esta necesidad por la que estoy pasando sea resuelta positivamente a mi favor. Glorioso San José, ruego para que Jesús bendiga mi vida, la llene de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su sabiduría, la fuerza para salir adelante ante cualquier adversidad y la gracia para ir siempre por el buen camino. Por el inmenso amor que le tienes a tu amado Hijo Jesús, hoy te suplico para que todas mis necesidades sean atendidas por tu bondadosa intercesión, en especial esta que ahora me aflige. En este momento se hace la petición, hazlo con toda la fe. Glorioso San José, mírame como a uno de tus hijos y haz que esta situación sea remediada y haz que desaparezcan todas las dificultades que podrían impedir que se realice mi petición. Oh glorioso San José, por tu nobleza, por tu sencillez, por tu amor a tu sagrado hogar de Nazaret, por el inmenso amor con que cuidaste a tu Hijo Jesús y el amor incondicional hacia la Santísima Virgen María, te prometo ser tu más fiel devoto y seguidor, y me ofrezco a propagar tu Santísimo nombre y tu devoción por donde quiera que vaya. Te doy las gracias, oh bendito San José, por atenderme en estos momentos difíciles. Sé que quizás no soy digno de merecerme tu atención, pero acudo a ti con toda la fe que me es posible y con todo el cariño que he aprendido a tenerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues soy santo sin igual, y de Dios el más honrado, sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Fiel y justo San José, ruega por nosotros. Amén.